Hola, Marta. Somos a 6.000 metros. Y ya tienes que decir lo que pienses de esto. Que no te vuelvo a hacer caso. Que te ha gustado o no la caminata? Sí, los últimos 1.000 metros han sido especialmente bonitos. Muy bonitos, ¿eh? Bonitos, como decía Pastel. Vale, y vas a hacer 8.000 metros ahora? Sí, es sueños. Sí, sí, voy a soñar con hacer los 8.000 metros. Listo para Mount Everest, ¿eh? Sí, vamos. ¿Todo bien? ¡Así, así! ¡Polivia! ¡Un turrúncu! ¡Así! ¡Eso! 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 No puedo gritar.